¡MÚSICA! Otra Jairo Estaba solo Gregory, iban con Narza Onarza bien y gatsuri, Venga vieja la deja allí en la... Bucaneros Bien Riley ahora se recupera, se escapa ¡Se va Riley, venga! Ala basupi, se pasó La maneja Gregory, en velocidad pura en la cancha Se va Gregory, sigue Gregory La bomba, caranbomba, caranbomba Para Bueno mira y se escapó Bomba carambomba falla tremendo El remate de Marriaga Consigue los puntos La recupera Riley La pelota queda viva Reclamaba falta Allí está Yarsa La pinta vale dos y le saca la falta a Bayona Difícil Pasé extra Eso no pasó en grandes pasajes Sobre todo del segundo cuarto Axier lanza Arma la bazooka De lado a lado con Douglas Chiquito La pinta de Douglas El disparo de tres Arma la bazooka Y la tiene de tres Con la fundación Belgris Riley Pongo la roba Varguitas Douglas Arma la bazooka Y El equipo bucanero Capare ahora a lo lejos Arma la bazooka Y Castilla El tablero no puede El balón suelto es para Centeno A Castillo no le han dicho Que aquí no pinta los tres segundos Porque el hombre no se mete en la zona pintada Yo creo que está muy pendiente de eso Y le dan la continuidad ahora a Douglas Chiquito Para Riley Pica Riley Se detiene Allí Hallarza Quedó regado 71 a 65 Hallarza Intenta la penetración Hallarza Se atreve Hallarza Lanzó Con el tablero Vale dos Aliente Marinos Aliente Marinos Rápido ya en territorio ofensivo El acorazado Axier Varguitas Arma la bazooka Carlos Cedeño Derroterán adentro Bien A la media vuelta Dos puntos Para Francisco Centeno Buscando esta victoria Sería su primera Frente a Marinos Adentro Bien La asistencia para Margarita Douglas Siete para el disparo Pucaneros Douglas Melaro Se atreve Arma la bazooka El cambio El disparo La larga distancia Falla Mijares El balón suelto O puede robarla Ahora si La va a tomar Margarita Ahora la tiene Centeno Y finaliza el juego La victoria para Bucaneros 85 A 77 Ocho puntos La diferencia Esas Esas Tejas La Silvia Ocho 10 Au El 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 En El